Música Hola, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Iglesia de Santiago al Día. La ordenación del sacerdote franciscano Jorge Concha la realizó el cardenal Ricardo Esati. Durante la mañana del sábado 29, el sacerdote de la orden franciscana Jorge Concha Cayuqueo fue ordenado obispo auxiliar de Santiago. En la ceremonia presidida por el cardenal Ricardo Esati, el nuevo obispo dijo Falta justicia, falta fraternidad, falta paz, falta amor y respeto por la vida desde el comienzo hasta el final. Que a todos hermanos, con la gracia de Dios, podamos ser instrumentos de paz y de amor y de fraternidad. Muchas gracias. Revise el video completo en el link que aparece en pantalla. La actividad se realizará el jueves 3 de septiembre en la Sala de Sesiones del Honorable Senado de la República de Chile. Esta jornada es una iniciativa del Instituto Católico de Migraciones, INCAMI, y de la Red Internacional de Migración, Scalabrini, y que se realiza en el contexto del Día Nacional del Migrante, que se celebra el domingo 6 de septiembre. El objetivo de la jornada es analizar y desarrollar componentes teóricos y prácticos para la incorporación de la migración y la movilidad de las personas. Las inscripciones se pueden realizar en www.incami.cl Este congreso tendrá lugar en el Centro de Extensión de la Universidad Católica de Chile entre el 4 y el 6 de septiembre. Este evento está organizado por la Comisión Arquidiocesana de Animación Bíblica de la Pastoral y cuenta con el patrocinio de la Vicaría de Pastoral del Arzobispado de Santiago. Este congreso será dedicado a celebrar y proyectar los desafíos emanados de la Constitución Dogmática de Iberbum y de la implementación de la Animación Bíblica de la Pastoral en el contexto de la misión territorial. Las inscripciones son en bibliarsoispado.iglesia.cl Esta iniciativa invitó a un diálogo amplio sobre los grandes desafíos en el nuevo escenario educacional nacional. Con la participación del Cardenal Ricardo Esati y de la Ministra de Educación Adriana del Piano entre otras personalidades, se desarrolló en la Casa Central de la Universidad Católica este congreso en el que los principales desafíos actuales a la luz de la identidad de los diversos proyectos educativos fueron analizados por influyentes actores de la educación en Chile. Eso ha sido todo por esta semana. Envíanos tus sugerencias y opiniones a comunicaciones.santiago.iglesia.cl Si querés saber más, ingresa a www.iglesiadesantiago.cl Síguenos en Facebook, Twitter y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Iglesia de Santiago al Día.